Hola, mi nombre es Michelle Molina Carrillo, soy egresa de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas de la Universidad del Valle de México Campus Tuxtla, con una doble titulación en Business Administration por Walden University. Me encantaría compartirles mi experiencia, para mí ha sido muy importante llevar una doble titulación porque me ha impulsado a mejorar en muchos ámbitos de mi vida, tanto personal como profesionalmente. Walden University es una universidad de Estados Unidos acreditada en línea, que te ofrece distintos programas y que en conjunto con la Universidad del Valle de México, te ofrecen la valiosa oportunidad de poder cursar tu carrera y recibirte con ambos títulos sin tener que salir del país. Realmente obtienes muchos beneficios a partir de esto, porque no solo fortaleces tus conocimientos en temas y áreas totalmente relacionadas a tu carrera y al ámbito social, político, cultural y económico, de nuestro entorno actual, sino que además aumentas tus capacidades laborales y elevas tu perfil en el mercado laboral. Yo les recomiendo ampliamente iniciar la doble titulación, no es algo que te lleve mucho tiempo ni muchos años de tu vida. Realmente es muy práctico y muy flexible ingresar a la plataforma, tú organizas tus propios tiempos para hacer tus tareas y proyectos, puedes relacionarte con estudiantes de otros campus, tus profesores son personas altamente capacitadas, con distintas especialidades dispuestos a apoyarte en todo momento, además de que practicas y mejoras tu nivel de inglés porque todas las materias son en este idioma. Personalmente a mí me ayudó mucho para poder analizar, crear y desarrollar proyectos de inversión con la capacidad de manejar áreas de comercio nacional e internacional, siempre teniendo presentes las distintas perspectivas de un país con otro, que en este caso es México y Estados Unidos. Todos estos aspectos te ayudan muchísimo y te preparan mucho para tu futuro laboral. Todo esto únicamente durante el lapso que te toma estudiar tu carrera de manera presencial aquí en la universidad. Yo les invito a que inviertan en su desarrollo profesional, a que inviertan en su futuro laboral, a que inviertan en sus capacidades y habilidades curriculares y personales. Hoy a mis 23 años de edad, soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Business Administration y ha sido un gran logro para mí. Sé que como yo también ustedes pueden lograrlo. Yo soy UVM Internacional.